Solamente para darle a conocer a la población siempre que está la invitación abierta para que con tiempo de anticipación la gente acuda a nuestras instalaciones están ubicadas en la 11 calle entre octava y novena avenida para que ya sea que actualicen sus datos si aún no lo han hecho con su DPI o para que se empadronen en el caso de los que acaban de cumplir la mayoría de edad. Es un trámite bien fácil, sencillo, rápido, eso sí personal. Estamos en un año ya eleccionario, podríamos decir, 2015. Desde el 5 de enero que ustedes abrieron las instalaciones, ¿cómo han visto la presencia de las personas acá en el tribunal? Mire, ha sido con bastante afluencia comparación del año pasado. Sin embargo, yo esperaría que fuera más, ¿verdad? Lo ideal sería que ahorita, que no está así demasiado, demasiada gente, la gente acudiera, ¿verdad? Porque ya en los meros días, en los últimos meses antes del cierre del padrón, se aglomera mucho la gente y puede dar lugar a problemas, ¿verdad? Enfrentamientos y todo lo que esto provoca. Vale la pena que la gente acuda, ¿verdad? Con tiempo y pueda solucionar algún problema que pueda tener con su DPI o con su empadronamiento, porque hay veces que no coinciden los datos que le consignan a las personas en el DPI con datos que aparecen en nuestro sistema. Entonces, tiene que arreglarlo. Entonces, ahorita es un buen tiempo para que lo hagan. ¿Ha crecido la población desde el 2011, que fueron las últimas elecciones? Ha crecido un poquito. Hablamos de datos, póngale para ser más o menos exactos. Antes del cierre del padrón del 2011, pues eran 191.093 empadronados vigentes y hasta el mes de diciembre del año pasado, pues llevamos 193.505. O sea, sí ha crecido en todo el departamento. Lógicamente, a esta estadística hay que quitarle personas fallecidas y otras situaciones. Fíjese de que estas cantidades ya están, ya es un número exacto, restándole a la gente que ha fallecido. ¿Esto quiere decir entonces de que, pues, faltarían más personas? Me imagino, porque estamos todavía... Sí, claro que sí, porque imagínense todos los meses que faltan, de aquí a junio, que sea el cierre del empadronamiento, pues faltan todavía varios meses, ¿verdad? Y, como le digo, estos totales que le estoy dando son hasta el mes de diciembre del año pasado. Porque nos los van trasladando conforme termina el mes, ¿verdad? Cada mes. Elizabeth, ¿cómo está la situación de esto de la convocatoria para los partidos políticos? ¿Cómo se va a manejar? ¿O ustedes más adelante van a dar una declaración en conferencia de prensa sobre esta clase de directrices? Mire, la convocatoria general, pues, la ley lo establece claro, será el 2 de mayo. Ahora, en cuanto a los pormenores, digamos, en cuanto a... ¿Candidatos? A candidatos se refiere, pues, en otra oportunidad le estaré yo completando esta información, ¿verdad? Conforme se vaya aproximando el tiempo y nos vayan trasladando información de la capital. Convocatoria 2 de mayo, ¿esto quiere decir que desde esa fecha ya ustedes dan el punto de salida para cualquiera que quiera hacer campaña política? Exactamente. Desde esa fecha los partidos... Con marca, con lo que sea. Exactamente. Desde esa fecha en adelante los partidos, digamos, tienen puerta abierta para poder hacer toda clase de campaña que puedan. Como Tribunal Supremo Electoral, ¿mensaje para la población? Que acudan, que acudan a las instalaciones, como le digo, en cada municipio, a nivel departamento, a nivel nacional, pues, están abiertas. De 7 de la mañana a 2 de la tarde no se permiten empadronamientos que, mire, yo traigo el de pedido de mi esposa o de mis hijos, de mi tía, no se permite. Es personal, es gratuito, como le digo, es fácil y es rápido. Es solamente casos excepcionales, demasiado, que la persona esté postrada o que no pueda, pues, entonces, se podría hacer algún tipo de excepción. De lo contrario, pues, la persona tiene que acudir, ¿verdad?